La madre de Jaimito le dice, ten mucho cuidado en la milicia. Cuando te pregunten la edad, dices 20. Y cuando te pregunten el nombre, di Jaime. Y en lo demás, responde, señor, sí, señor. Llega la milicia, le pregunta el general, nombre. Le responde, 20. Edad. Le responde, Jaime. El general le dice, usted cree que yo soy un tonto. Le responde, señor, sí, señor. Ay, Jaimito. Saludos a todos los Jaimitos también que andan por allá. Saludos a toda la gente de La Fuente. Mucha gente que ahorita está viendo los shows, ¿no? ¿Han visto? Hay como cientos de shows porque como todos los segmentos son en pedazos y hay entonces segmentos en uno. Hay muchos shows que ya tienen over a hundred views. Thank you so much. Gracias. Las representaciones. Las representaciones. Muchos de los shows tienen ya over a hundred views. Y, you know, muchas gracias esta vez. Agradecí. Ahí va otro. Entra la señora a la carnicería y dice, Deme esta cabeza de cerdo. Y le contesta al carnicero, Perdón, señora, pero este es un espejo. Saludos a todas las feas. Mira, yo siempre he hecho un show con, Hola, mi gente bonita. Pero, o sea, saludos a la gente que está aquí. Pero que dicen que no hay mujeres feas, solo marinos pobres. No, no hay mujeres feas, nomás está en muchachas mal arregladas. Porque necesitan a Jeff y a Jennifer porque... Para que vengan acá y les pongan una manita de... Una manita de... Otra. ¿Cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? El vino a mi suegra. Ay, estos chistes de las suegras. Saludos a todas las suegras que andan allá valiendo chef con las parejas que ustedes no las quieren. Ahí va otro. Estaba un borracho en una esquina. Cuando una mujer parta caminando, el borracho la observa. Y le dice ¡Adiós, fea! La mujer indignada se da la media vuelta y le dice ¡Borracho! El borracho con una sonrisa le dice ¡Sí, pero a mí mañana se me pasa! Saludos otra vez. Ahora a los borrachos, no nomás a la gente fea. Saludos a todos los borrachos que yo no estoy una de esas, pero ayer después de la economía no me dije... saludos a los borrachos. ¡Ay, deje el carro! Saludos a los del... ¡Ay, me deje! ¡Ay, me deje! ¡Ay, me deje! ¡Ay, me deje! ¿Sabes qué? ¿Vale mucho la pena en vez de $20,000 si quedaras un DUI o si matas a una familia inocente o algo? Pues ya saben, mi gente bonita, si toman lo malo... ¿En qué te parecen las mujeres a los huracanes? ¡Ay, a qué! ¿En qué llegan fuertes y salvajes y se van con tu carro en tu casa? ¡Ay, me deje! ¡Ay, me deje! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Te llevan todo! ¡Te llevan todo! ¡Te llevan todo! ¡No, no te llevan todo! ¡Por favor, te llevan todo! ¡Y luego te meten el chavo de comportamiento! ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es una buena idea! ¡Ey! NOTH-the-father! ¡Me deje! ¡Y tú eres ¡Ey! ¡Me la enseñé! ¡Ey! imagínate que hombres se muevan y las mías se sienten y las mías ¡No! ¡No! ¡Mario sería ¡Ey! 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 Imagínense que todos fueran súper ligares así, como en el estilo Where the guys get the period Where the guys get pregnant Where the guys get the period Where the manguerita Where we have the penis Where would they put an año That gets to happen right now That happens It happens very often Bueno, pues último joke Porque se nos va a acabar el tiempo Llega el esposo Y la esposa le dice ¿Por qué no arreglas la luz fundida del pasillo? No soy electricista Al siguiente día La esposa le dice al esposo ¿Por qué no arreglas el mueble que no se abre bien el cajón? No soy carpintera Al siguiente día Llega el marido Y todo está arreglado Le dice la esposa ¿Cómo le hiciste para arreglar todo? El vecino El vecino nuevo Y arregló todo ¿Y cómo le pagaste? Pues me dio la opción Hacerle un pastel O acostarme con él Y le dice ¿Y le hiciste el pastel? No soy pastelera Mira la mujer ¿Están listos? ¡Epa! ¡Para que se le quite! Hombre Hombre, salen de más Que nos hagan lo que ustedes no puedan O aprendan cómo satisfacernos Al 100% Porque si no sabes que Encontramos otros Sí con ustedes Cuando piensas que estás ahead of the game Estamos 10 steps ahead of you Bueno pues saludos a Manuel Ramírez Y a toda la que sea bonita Muchas gracias Nuestras stage managers A Maggie Y a Gabby A Rudy A nuestras makeup artists Y hair Jennifer Jazzy Y a Nuestros modelos Thank you Jessica For being here Gabby And Cesar Pete Mucho cumplida Toda her nanda bonita Y pues a todos ustedes Porque yo no soy de la policía ¿Está grabando? Y ahí es ¿Dónde está la cámara? Oh no wonder ¿Por qué no? Oh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Y ojalá Nos esperamos Para el otro Miércoles And let's dance Buddy Rayna nos veremos Si se te viene Pero yo voy a Corea Why do I always do this? It's like my signature Your two two Arran Rayna left that It's like my самые Patriots And show the new emblem Yay It's over All right We'll get it You're good I'm good I'm good Yeah You're good I'm good You guys Put the stuff away Right Yeah Yeah Oh, we forget to say that I'm going to be there, I'm going to be there, I'm going to be there!